Hola, buenas tardes. Venimos con un nuevo capítulo de Darkest Dungeon y en esta ocasión vamos a dar caza al rey porcino. Un aventurero desconsolado habla de una bestia tan terrible e indescriptible que los porcinos la han convertido en su señor. Tal vez solo sea un rumor, pero hay que impedir que la amenaza crezca. Mata a un rey porcino, nivel 3, una acampada, la recompensa y nuestro equipo. Y vamos por su cabeza. Vamos a ver, nos llevamos como siempre una pala, nos llevamos un kilo de comida que voy a acabar echando porque siempre acabo tirando algo de comida, pero bueno, mejor que sobre que no que falte. Y unas linternitas. Por si acaso. Y vamos por él. Mis primeros intentos de invocación fueron rudimentarios y los resultados decepcionantes. Pero pronto descubrí que el tipo y estado de la carne del huésped era un factor crítico. Logré que los mejores resultados con cédulos, debido al parecido su carne con los humanos. Mmm, por eso está en toda la tribu porcina, por el barrio. Una abominación sin nombre, un testamento de mis errores, debe ser destruida. Vamos a ver cómo es esto. Mmm, vale, pues nos vamos hacia allí. Pepe, pepe, pepe. Estamos de paseo, loco. Vaya aquí. Tajo. Nah, yo no me corto, hombre. Si llevo armadura. Oh, vale. No hay mucha cosa. Investigación. Oh, tesoro. Vaya que vamos. Te, 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 te. Luz. Te, 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 te. Vaya. Oh, un botín. Gemillas. De puta madre. Debilcer 2. Pero enchufo yo primero. Vamos a ver. ¡Buen crit! Puedo aumentar mi evasión y mi velocidad. O mi daño y precisión. O partirle la cara al cabrón este. ¡Ja! Llegué. ¡Ay! Sobrevivió el hijo de la grandísima puta. Este no mete tanto. Espera, espera, espera. Que tengo la espada tocha del cruzado. No, sigue sin meter tanto. Cabrón. Ajá. Bueno. Realmente tampoco... Nada de lo que jodes. Toge. ¡Rum! Hijo de puta. Mata a ese cabrón. ¡Coge! ¡Poom! Cegado. ¡Fuera, Daniel! ¡Bum! Vamos a ver. Menos daño. Menos evasión. ¿Cuánta evasión tiene esto? Nada. Para eso, menos daño. Merma de daño. Me curo. Golpea él. ¡Auch! Bueno. Nada del otro jueves. ¡Bum! ¡La formación se rompió! ¡Maintain la ofensiva! Me llevo todo y lo que haya en el cofre. Vale, pues nada. En el cofre no había nada. Pero bueno. Vamos para allá. A ver que nos encontramos. Me desangro. ¿Queréis comer? Pues se come. Prendemos una antocha y nos comemos. Me enchufo una trampa. ¡Auch! 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 Seguid más para adelante. No encontramos nada. Por cierto. ¿Cómo sois vosotros? Un 60%. Un 40%. 50%. Y 60. Vale. O sea, los que tenéis la cordura... Bueno, si estáis todos de puta madre de cordura, la verdad. Vamos a ver... Fuera de aquí. Seguimos andando. Va, no tenían nada. Pero bueno. Había que intentarlo. Tenían buena pinta. Era ahí brillante y tal. Vamos hasta aquí. Madrugador. ¿Qué es eso, por cierto? Vamos a tener la... Eh, por... Uh. Oye, pues está guay, eh. Está guay, está guay. Vamos para adelante. Oh. Un bicho enorme. Es un Eldritch, así que... Por cierto, protección 40. Y esto que hacía... Hijo de evasión y hijo de daño. Y señala, pero no me sirve de nada señalar, así que... Que le pegue con los tentáculos. 70% de resistencia al movimiento. Tú para atrás es toneado. Vamos con el cabrón. Lanzamiento de graña. Cabrón. Es curioso. Cuanto más avanzas... En vez de hacerse más fuerte, es que... A ver, un poquitín más fuertes sí que son. Eh... Baja más cordura. Fijaos en eso. Hijo de puta. Horror. Eso baja cordura por turno. Hijo de puta. Hijo de puta. No. ¡Auch! Bueno, pues nada. Vamos a matar al cabrón este antes de que nos lo líe. Luz deslumbrante. Aumentar... 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 Buffs. Regresar mi velocidad. A ver... Aguanta un kilo de daño este, eh. Vamos a ver ¡Fuera! Fuera alguien Fuera de mi barrio ¡Pah! Tú le llegas ¡Pah! Tú no No, no No le llegas ¡Oh! ¡Mierda! Me equivoqué Quería haberlo movido para adelante ¡Oh! Los tanques los hijos de puta, eh Ya ves Ya te desaturdirás Fuera de mi barrio Tú también Me quedo con todo Tú te vas para aquí Y tú te vas para acá Venga, para adelante que vamos Nada Volvemos para la sala inicial Empezamos con la segunda sala Vamos a comer Joder, están hambrientos esta vez, eh Lo anterior que se lo comieron una vez Por eso siempre hay que traer bastante comida Porque nunca sabes cuánto van a comer Igual no comen nada Hostia, otra vez dos de estos Su puta madre Ha huyido Bueno Pues nada Partirle la cara A partirle la cara al puto cabrón ese Ja, ja Por cierto ¿Este ocupa uno o ocupa dos? Ocupa uno Que si están en esta formación Les puedo dar a los dos Con eso Interesante, la verdad Estúnez Cabrón Yo también sé estunear Vale, pues nada Bajar cordura Seis de esfuerzo por ronda este ya, eh Este ya está A nada de morir Le queda uno de vida Ouch Venga Vamos a ver Crítico Te toca Bum Y... Me curo, sí Cojo todo ¿Cómo voy de cordura? Sobre 30 más o menos Todo el mundo Hostia Igual Os estáis fajando un poco Ah, claro Porque aún tienen el horror encima Vamos a ver Pues nada Para allá Desarmado Pues nada Comer Joder Cambrientos, tío Con lo que saqué La anterior ronda Esto no estoy sacando Un carajo, eh Infección Bueno Mientras infección Y no enfermedad No enfermedad, ¿verdad? No Vale Proseguimos Buah Ya empezamos Venga Enfermedad Ya decía yo Mucho duraba ¿Qué es esto? Devorador de calabres Va, me señaló Nada Serio Este bicho es nuevo, tío Se ha repartido Hostias Grievous Grievous De crit Valpable Fear Madre ¿Qué hace mal humor? Por cierto Menos 20 de vida máxima What the fuck Cabrón A tomar por culo El bicho Y tú vas detrás Oh, moreno Ouch Tú no atacas Este turno Cúrate a ti misma Bah Me lo esquivó El cabrón Me vomita Vamos a golpear de nuevo Vale, perfecto Le llego con la maza ¿Cuánto tiene en este momento? 8 Se puede stunear Hombre Ahí, ahí Recuperando cordura Esto es para curarme Yo Esto es para stunearlo Pero Está stuneado Así que me voy a curar Venga, venga Este ya está Muerto Un cerdo menos Me he quedado con todo Y yo ¿Esto? Bah, no es No es nada El otro jueves Purificar Pues No sé si Tocarlo o no, eh Ouch Me está De puta madre Vamos a salir Toma por culo La trampa Reliquias Para saca Y nos vamos a A la ciencia Uh Un centauro cerdo Chungo Vamos a ir De grit Vamos a ver Le llego hasta este ¿Esto qué tal? No Eso no es stuneable Con esta puedo matar Y voy a matar Pero esto va a ocupar dos Y no le voy a llegar al otro con este ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Pues nada Trrrrrum Nada, chaval No eres bueno Aguantando el horror, eh Uh El 2G Nada Vamos a ver Cura este Hipercrit Ahí, ahí Crítico No, si con la coña Me estoy curando aquí De guay, eh Vamos a dejarlo cerca Que así le alcanzamos siempre Ouch Vamos a ver Me muevo pa' aquí Estamos recomponiendo un poco la formación Ouch Tunea de guay el cerdo este, eh Porcinotauro descomunal Porcinotauro Venga pa' arriba Inspiración Y mejoramiento Ahí El daño a la puta Se la ha ido ya Esto no hace daño Pero Si caes tú Caes tú Lo que dije ¡Pah! De crit, loco Te van a caer hostias Hasta en el carnet de identidad Mira, lo está bajando de guay La vida, eh Otje ¿A dónde vas tú? Impresivo Ahí, ahí Cayó Porcinotauro o menos en el barrio Pues vamos hasta aquí A ver qué hay Yep Luz What the fuck Liberador de cadáveres grande What the fuck No sé qué es eso Pero tiene pinta de hacer un kilo de daño Le va a caer un stun A este Como hay Dios Zas Venga Evasión Y velocidad Golpea Menos daño y precisión Pero un kilo menos de daño ¡Mando! Daño críticos Peguen los tentaculos ahí ¡Hombre! Oye, por intentarlo no perdemos nada, ¿no? Tenía muchos ojos Es imposible que no quedara cegado Cabrón, que me has bajado el daño en una burrada Ouch Vamos a ver Es que señalar no me sirve de nada con esto Sirve si el enemigo esquiva bastante, pero... Boom Hostión No cae, no cae, tío Por el puto debuff que me he metido ese Ahora sí que cae Me conoce a... Me stoneé ahí para el fondo Ah, pues no Aguanté como un campeón ¡Hombre, no! Bueno A abrir camino, hostias Vamos a ver... Vamos a ver... El crit Al rico crit Pues nada Estúnez para el fondo Nada... Rompe ya el cadáver de ese Empaca Empaca Compañero Te tengo que decir claro cómo va esto Real para todos Tengo la raridad en la pintura de la batalla ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dijo algo que me bajó la cordura Todos los muertos de la guerra pueden ser curados Pero nunca escondidos ¡Pum! ¡Anda mira! Una excepcional para la abominación No tengo ninguna abominación Que debería pillarme una Pero... ¡Proma! Con... Tendrán los sacos tuyo Cash Al rico Cash Vamos a ver que hay aquí ¡Uuuh! El rey cerdo, chaval Es una farsa Un accidente de hecho, de realidad A ver... Wilbur Recuerdo que no había que atacar con este No había que atacar a este Había que atacar a este Vale, va Va, 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 va Evasión, nueve O sea, ridículo la evasión Va a ver que bajarle el daño Todo lo que se pueda Jago con estos dos ¡Auch! Aumentar los críticos Y aumentar la evasión Igual aumentar la evasión Nos viene de puta madre La verdad Venga ahí Pa' arriba, campeones Vamos a ver Te vamos a curar a ti Me stunea Con nada Venga ahí Con el espadón Aguanta, aguanta Esto... Va a durar un ratín Aturdido No haces nada Bajar daño Unos 70 ya de daño Vamos a ver Cura a este O sea... 15 de daño Con el daño reducido Al 70% Su puta madre, ¿no? Tú siga ahí Tú metiéndole con la calavera Menos 111% de daño Cura ahí Golpea al cabrón ese Coge Coge Tunel, cabrón Ah, no Vamos a aumentar nuestros críticos Pa' arriba, chavales Me señala Ya ves Tú siga ahí Bajando daño Como si no hubiera un mañana La verdad es que si le mantienes el daño bajo Supongo que tampoco será tan problemático Duele Pero solo tiene golpes de 1 o de 2 Y es asumible matarlo Uh, de crit Nada Señalao Toma Crítico Hostia, igual Igual tengo que buffar más los críticos, eh Porque esto está empezando a cundir bastante Ouch Stunea Le bajo el daño Me señala Me señala Realmente yo creo que el líder es este No, este Boom Sí, definitivamente Tengo que subir más los críticos Su puta madre El daño que hace aquí el compañero, eh Ouch Me golpea Me golpea Tú ahí Mantén el G al alto Acaba con estos dos Bajar el daño Aumentar críticos Boom Boom Dolor Bueno, tiene bastante bajo el daño Me golpea Me golpea Vamos llevando bien Más 5% de probabilidad de críticos Ya Boom Parece una tontería Pero se nota Se nota Bastante Hostia Eso Eso ha dolido Bastante Nada Me bruña el cerdico Muero de aquí ¿Qué pasó ahora? Pequeñín Uh Buen gritito Venga Ahí quieto parado Tengo que curar gente Nada Guau Grita Ya ves Crítico Buen 12 Tiene mucha evasión, eh Igual le tengo que reducir un poco Es lo bueno de este Que puede quitarlo todo Quita daño y quita evasión Se nos pone ro Loco el Wilbur ¿De qué vas, campeón? Venga, eh Me llevo a toda casa A ver Os he dicho que me llevo a toda casa O sea, si os digo que me llevo todo a casa Es que me llevo todo A ver Esto no lo voy a usar Esto no lo voy a usar Vamos a ver Cogemos esto y esto Esto vale mil cada uno Pero vamos a ver 12 evasión Esto total no lo voy a usar Menos 10 5% de vida máxima Más 10% de experiencia ¿Por qué no? Vale, se lo dejo Sí, que sí Que lo dejo Y vamos a terminar de explorar esto un poco Por si nos podemos encontrar con alguna cosilla más Hombre Venga Un cerdo tauro Un cerdo tauro Ouch Crítico Nos golpea el Reinaldo Pero falla Mala suerte A curar ahí Como si no hubiera un mañana Coge Otra no tienes Evasión o crítico Yo creo que crítico Sombre Para arriba chavales Ouch Igual hubiera cundido más evasión Ahora que lo pienso Tentaculines por ahí Coge Esquivo Geal Vamos a matar al cerdo ese del fondo Aún le duelen los hostes ¿Eh? Ah, qué asquillo Tiene tres dedos y una pezuña en la mano ¿Os fijáis? You Golpea Pasando Aún le va a acabar doliendo Las hostes que le ven Vamos a matar A cabrón este Porque baja cordura Los otros dos bajan vida Y joder me curo Así que me da igual Pero si baja cordura Y eso molesta más Doge Pues nada Conta el alcance De mis tentáculos Ponte Fuera de mi barrio Vamos a aumentar Evasión Y a curar ¿Por qué no? Vente pa' aquí Que hijo de puta Buena hostia Venga Venga Crítico Venga mal de ojo Te van a caer hostias Hasta en el carnet De identidad Chaval Fuera de mi barrio Lo más grande La gloria ¿Qué puedo tirar ahora? ¿Qué puedo tirar? Esto no da una mierda Por el Me sobra pasta Yo lo que quiero son reliquias Que hay que mejorar el barrio Hay que mejorar el barrio Hay que mejorar el barrio Venga Tire la comida ¿Verdad? Ah no No la he tirado No la he tirado Que la puedo ir tirando ya ¿Sabes por qué? A lo que la voy a usar Va Cuatro gatos Me botan A ver Buena hostia Me mastican Me ha sido un chicle Hijoputa Que voy a rentar Otro que mastican Nada Pasando de ellos Vamos a ver Un jalpa acá Y empieza la somanta De hostias Pues claro que sí Uno menos Cabrón Cabrón Venga Enfermedad Todos que se van a ir directos al hospital Cuando se acabe la ronda ¡Bum! Fuera de mi barrio Hablando de fuera de mi barrio Tú también Fuera todos campeones Vamos a ver ¿Qué toca echar? La comida Pues la comida Estos los tiré hace nada 700 Monedicas Esto cuánto da Una puta mierda Sodo de tu cara Por cierto No tengo Es que no tengo nada ya que tirar Podría ir un par de sitios de estos Podría Y no tenía que haber echado eso Tenía que haber echado Las antorchas Porque no las voy a usar para nada Pero creo que me voy a retirar ya Lo vamos a ir dejando así Venga va Conseguí bastantes retratos Que dentro de lo que cabe Es bastante jodido Venga ahí Me han dado un logro Que es los centígrados más oscuros 54 escudicos Y 8 cuadros Que los cuadros Oye Están bastante bien No gané mucha pasta Pero tampoco es para lo que Para lo que iba Oye 8 no 12 cuadros Ok Nivel 6 también 3 enfermos Venga Que no tengo ni para En serio Me lo estáis contando No tengo ni para ponerlos los 3 Niveles Nivel 1 Nivel 2 Y nivel 0 No cojo a nadie De menos de nivel 3 Sea por una maldición Un milagro maligno Hasta la muerte puede ser desafiada En este abominable lugar Solo uno de estos soldados Podrá regresar A las filas de los vivos No No lo va a hacer No lo va a hacer ninguno Ah Venga A tu puta casa Me encanta Solo uno de nivel 2 Lo cojo a todo De B2 De nivel 3 Cementerio Ah Eran los que me habían muerto Saqué a uno Del cementerio Eso mola Necesito muchas de estas Y no tengo Buena Vamos a ir poniendo a peña aquí Doble enfermedad Venga Si los tengo todos jodidísimos Jodidísimos Tengo ya No sé si os fijáis Unos cuantos ahí de élite De puta madre Vale Vamos a ver en cordura Que tal va mi Mi party Treinta y pico Treinta y pico Suficiente para irse a echar unos tragos Ahí va No Que no He dicho Venga tío En serio Me estáis vacilando No puede ¿Qué es? ¿Alcohólico? Testigo Solo puede rezar O flagelarse O algo así Solo puede flagelarse Vale La peña está muy mal De la cabeza Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Atale guas Atale guas Que acaba de subir Al cinco Ahí Ahí Igual 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 tengo que vender Algo de mierda Vamos a ver Esto Sí Mil y pico monedas Para la anticuaria Más diez de evasión Chaval Para la anticuaria Puta locura ¿No? Diabla Esto es común Médico de la peste Médico de la peste Para el vestal Más diez de virtud Menos cinco de pese Máxima Mierda Asalta tumbas Para la abominación Normal Más veinte por ciento A movimiento Resistencia a movimiento Y menos resistencia A las mermas Fuera Mérda Fuera De esos tengo cincuenta Asalta tumbas Asalta tumbas Peste Peste Diablo Anticuaria Bufón Esto es puta mierda Bufón Mierdas Más una velocidad Mierdas 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 Venga En la siguiente Habrá que ir Por pasta Probablemente Me pase un par Oh Que guapa La calabra del mentor Flípalo Más guapa Bueno Pues probablemente En la siguiente Vamos a ver si Hay alguien que le queda algo Por subir Probablemente Si Tu Compañero La espada rota Tu También Rayos y truenos Y De maza dorada A la mano de luz Muy bien Pues vamos a irlo dejando por aquí Me he puto arruinado Pero bueno Tengo bastantes emblemitas Las podré cambiar por alguna cosilla por aquí Para mejorar algo Por cierto Antes Creo recordar que gastaba En el gremio ¿Verdad? Si Si los gastaba aquí Y Uno más Y tengo el gremio al tope Tengo el gremio al tope En nada Chavales Por cierto ¿Quién más gasta Retratos? ¿Os acordáis vosotros? ¿El carro nómada quizá? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Esto es solo What? Va Shit ¿Esto quizá? No Esto Cabezas ¿La abadía? Cabezas ¿El prostíbulo? ¡Era el prostíbulo! Anda Mira tú Si era esto Reduce el coste Reduce el coste Reduce el coste Pues Le va a tocar Según termine mejor El gremio Es lo único más Que se puede Que se puede mejorar Con Con cabecitas Bueno A ver Con retratos me refiero A ver Los retratos son muy caros La verdad Así que los puedo intercambiar Por otras cosas Pero Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Nada Esto es guay Esto también lo tengo que terminar de mejorar Bueno Lo vamos a ir dejando por aquí Continuamos en el siguiente episodio Matando a otra bestia legendaria Mientras tanto Cuidaos mucho Y sobre todo Recordadlo siempre Ser buenos Adiós